Muy buenos días, bonita gente de Terrenos Justo, les habla de nuevo Laura Castro y acá estoy con Marcos Vázquez. ¿Cómo estás Marquitos? Muy bien, muy bien. Laura, muchas gracias por invitarme. Hombre, qué bueno estar aquí con ustedes en este día tan fresquecito, lleno de vida, porque vean nada más que verde se nos está poniendo el pasto con la lluvia tan leve que está cayendo. Y digo, para eso hay una sorpresa el día de hoy, especial para todos los que vengan a visitarnos el día de hoy. Claro que sí, como ven que están lloviendo, va a llover, bueno, todo el día. Queremos dar el descuento de mil dólares para cualquier propiedad que tú quieras, así al frente de la escuela, las propiedades al lado del 99, donde sea, cualquier propiedad tenemos mil dólares de descuento, pero solamente para el día de hoy porque está lloviendo, así que no dejes que la lluvia te detenga y aprovecha el día de hoy para venir acá si tienes el lunes off. Ven acá ya aprovecha, acá te vamos a llevar, no se preocupen por la lluvia, o sea, acá le vamos a ver el cafecito, como Marco ya viene acá preparado con el café, hoy nomás. Sí, 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 hombre, divino. Viene, tenemos el café listo para ustedes, no solo eso, como dice Laura, tenemos el descuento especial de mil dólares en los ya muy rebajadas propiedades que tenemos con nosotros. Le vamos a ayudar a escoger la mejor propiedad para usted, la que a usted más le gusta, y si le gusta más de una, pues qué mejor, porque tenemos inventario a morir. Así es, así es. Tenemos por todos lados. Y eso no es todo, Marcos, me dieron la muy buena noticia que tenemos los últimos terrenos de medio acre, pero solamente hasta este viernes en el inventario, así que ustedes pueden venir. Y tienen descuento, ¿sabes el descuento? El descuento creo que son como cinco mil dólares, algo así. No, diez mil dólares. Ándele, ándele. Les vamos a dar diez mil dólares de descuento para estos terrenos de medio acre. Acuérdense, todos estos terrenos vienen con los servicios de la ciudad, que es el agua, la luz y el drenaje con sus calles pavimentadas. Claro que sí. Estamos en área de proyección, así que aprovecha ahorita mismo, acá estamos es para ayudarte. Y lo más importante que cuando vengan acá, pregunten por. Claro que sí, por su amigo Marco, que los va a llevar a escoger la propiedad que siempre ha estado buscando. Recuerden que aparte de todas las promociones que tenemos, también tenemos lo que es la rifa de los asadores. Así es, así es. Básicamente tenemos también la rifa de... Tractor y el televisor que está atrás de nosotros. Exactamente. Y no se olvide también de preguntar por el compare, compare, ¿cómo estamos compare? Por ahí viene, por ahí viene y por ahí va también, ¿cómo no? Así es, tenemos mucha gente amable para ayudarles, Laura. Claro, acá tenemos mucha gente, acá trabajamos diariamente para ustedes. Nuestra intención es que todos ustedes estén felices y que más que todo que tengan la estabilidad de una propiedad propia en un área donde así vale la pena. Entonces aquí estamos es para ayudarte con lo que sea. Acuérdate, lo único que tienes que hacer para tener toda esta información es una llamadita. Con esa llamadita ya tienes tu cita y la información que necesitas. Entonces aprovecha ahorita mismo, aquí estamos trabajando siete días a la semana. Gracias Marco, te lo agradezco. Mira las parrillas y todo. Dios mío, esas parrillas se van a rifar este viernes, si no me equivoco, al 21 de mayo a las 6 de la tarde. Así que, por favor, pon las notificaciones para esta página. Con eso estás notificado para el tiempo que yo haga live. Tal vez tú puedes ser el gran ganador. Lo único que tú tienes que hacer para poder ganar una de estas parrillas o el tractor o el televisor es nada más venir. Con esa visita participas automáticamente. Es así de fácil mi gente, no solo se va a llevar años de alegría con una propiedad de las que tenemos aquí, sino que también le vamos a proveer, si se gana a esos asadores, un asador por parte de Laura, por parte de Terrenos Houston. Así es que, venga, acompáñenos, porque tenemos terrenos para ventar para arriba y asadoras para ventar para arriba. Y ni se diga, tractorcito es. Claro que sí. Entonces mi gente, si estás interesada, hagan las llamaditas ahorita mismo. Yo, Laura Castro y... Marco, lo vamos a estar ayudando el día de hoy. Bye.